Óptica geométrica, ejercicio 1. Enunciado. Se tiene una lente divergente cuya distancia focal es de 20 centímetros. El inciso A plantea, determinar la posición de la imagen de un objeto situado a 60 centímetros de la lente. El inciso B, calcular el aumento que proporciona la lente. Ahí ven la imagen de un objeto real en rojo frente a la lente divergente que se representa de esa manera. Los dos focos y los dos centros de curvatura de la lente. Y se pide calcular la posición de la imagen, que en este caso va a ser una imagen virtual. Y vamos a ver cuáles son sus características. A continuación, viene la solución numérica de este ejercicio, utilizando la ecuación de las lentes. A continuación, viene la solución numérica de este ejercicio, utilizando la imagen virtual. Y en la solución, utilizamos la ecuación de las lentes. El inverso de la distancia objeto más el inverso de la distancia imagen es igual a menos el inverso de la distancia focal. La O representa distancia objeto, la I distancia imagen y la F distancia focal. Sustituyendo los valores, 1 sobre 60 más 1 sobre I es igual a menos 1 sobre 20. Despejando el inverso de la distancia imagen y efectuando las operaciones numéricas, queda que el inverso de la distancia imagen es menos 4 sobre 60. Como ese es el inverso, la distancia imagen es menos 15 centímetros. Es decir, la imagen es virtual menor y se encuentra a la izquierda de la lente, entre el foco y el centro óptico. El aumento, que lo vamos a llamar G, es la relación entre la distancia imagen y la distancia objeto. Sustituyendo menos 15 centímetros sobre 20 centímetros, da menos 0,75. La imagen es menor y virtual. Y va a estar situada a la izquierda de la lente. Vamos a ver a continuación la representación de la misma. Ahí ven el objeto real en rojo y la imagen virtual en azul. Los rayos notables utilizados y al obtener la imagen con la prolongación de uno de los rayos, la imagen es virtual. Como se observa, es menor y es derecha. El objeto real lo ven en rojo y la imagen virtual en azul. Y ahí están sus características, las características de esa imagen y la representación de la lente divergente. Esta ilustración la tomamos de internet y en la misma se ve un objeto real frente a la lente divergente y los llamados rayos notables que se utilizan para calcular la posición de la imagen. Como ven, la imagen es virtual y se obtiene con las prolongaciones de los rayos. Están los tres rayos notables. Rayo 1, que la prolongación pasa por el foco. El rayo central que pasa sin desviación y el tercer rayo que la prolongación pasa por el foco de la parte derecha de la lente. Es una imagen tomada de internet. Y aquí vemos otra imagen tomada de internet, donde se observa el objeto real en azul, la lente divergente y la imagen virtual obtenida, que es menor, derecha y virtual, porque no se puede obtener en una pantalla. Y aquí dos secciones de lentes, una lente convergente y una lente divergente. No se vean. No se vean. Gracias por ver el video.